De esta manera comenzó el paro cívico indefinido en Tarija. Las rotondas y plazas fueron los espacios donde se concentró la mayoría de las personas que acataron la medida. No faltaron las discusiones y enfrentamientos. ¡Suelta la bandera! ¡Suelta la bandera! ¡Suelta la bandera! El director del INE antes de renunciar dijo, el censo se va el 16 de noviembre del 2022. ¿Por qué no se ha cumplido eso si su jefe, porque era jefe de ustedes, jefe, director nacional, dice el 16 de noviembre del 2022? ¿Por qué? Respóndame eso, doctor. Primero que no ha sido el director del INE. Primero ha sido la ex ministra de planificación. ¡Señor, lo estáis mediendo! ¡Señor, lo estáis mediendo! ¡Nadie le ha tocado, señora! ¡Le estoy grabando! Al paro no se sumó el transporte público, tampoco los colegios fiscales ni las instituciones del gobierno, quienes encabezan la medida esperan que el paro cívico se vaya reforzando con el pasar de los días. Tenemos el compromiso de que sí, todo el sector del autotransporte se va a unir, eso es la información, la comunicación que tenemos y esperamos que ellos paulatinamente en ese proceso vayan también sumándose. Es el primer día, es la primera jornada, las primeras horas del paro. En contraparte, las autoridades del MAS que representan a Tarija aseguran que el paro es un fracasón. Y en ese contexto es que hemos salido el día de hoy a hacer un recorrido y vemos con toda normalidad, vemos la madurez de la gente, del transporte, de los gremiales que necesitan trabajar, necesitan pagar cuentas, necesitan llevar un plato de comida a su casa. Y en ese contexto pues no están a la altura de los sueldos que tiene el comité cívico, que tiene a los funcionarios de la gobernación y de la alcaldía. Solamente hay un pequeño punto allá en el puente San Martín que se ha visto un poco de conflicto, pero después como tú ves, mira las movilidades, la gente que vende, la gente que tiene que subsistir día a día. Está en las calles, está estudiando, está trabajando, está generando economía. El paro indefinido de Tarija se sumó al periodo de Santa Cruz por el censo 2023. El comité de movilización ha determinado que el lunes, miércoles y sábado serán los días de abastecimiento de productos alimenticios en los mercados. Vamos a revisar los detalles sobre este tema junto a Adrián Ávila, presidente del comité cívico de Tarija. Señor Ávila, buenas noches, bienvenido, Daniel Ardiles los saluda. Hagamos por favor la evaluación de esta jornada de paro cívico en el departamento. Muy buenas noches, ¿cómo está Daniel? Un cordial saludo a todo el país. Bueno, hoy hemos tenido, hoy iniciamos esta medida extrema a la cual el gobierno nos ha arrastrado, donde la calificamos de exitosa, considerando que es el primer día después de un fin de semana, donde no teníamos, no se sabía, ciencia cierta, si es que íbamos a ingresar, porque bueno, creo que todos teníamos la ilusión, todo el pueblo boliviano, la esperanza de que el sábado y domingo se iba a solucionar esto con el trabajo de las mesas técnicas, pero lamentablemente al ver que ha sido una nueva burla, un nuevo show político a estas mesas técnicas, pues hemos ingresado a esta medida extrema el día de hoy. Hemos sido flexibles, hemos pedido a los puntos de bloqueo, a la misma población, de que puedan aprovisionarse, que en la mañana sea flexible. Hay mucha gente que tiene trámites de urgencia, de emergencia. Entonces, hemos comenzado el día de hoy de esta manera, ¿no? Se han plegado varios sectores en el transcurso del día. En la tarde se ha plegado ya la Federación de Mercados Municipales y Privados del Departamento. En horas de la mañana, cerca de mediados de la mañana, se ha plegado también todo el sector del Magisterio Urbano y del Magisterio Jubilados. Y bueno, así progresivamente se están plegando y sumando varias instituciones. Hemos tenido varios puntos de bloqueo también en diferentes lugares de la ciudad, en los barrios. Entonces, hemos visto también de que ha habido una conciencia ya a partir de las 10, 11 de la mañana de la población en desplegarse a sus delusilios. Señor Avila, bueno, estamos pasando en este momento las imágenes de esta jornada con paro cívico. Sin embargo, se han registrado algunos enfrentamientos. ¿Qué opina al respecto? Ha pedido a la gente tolerancia. Sin embargo, también ha hablado sobre radicalizar las medidas. ¿Cómo hacemos o cómo explicamos esto a la población para mantener un equilibrio entre la posición del Comité Cívico y evitar nuevamente este tipo de imágenes con violencia? A ver, la tolerancia, reitero, ha sido hoy en la mañana para que pueda la gente abastecerse y puedan todos preparar, tomar sus recaudos, ¿no? Estas imágenes que están mostrando, pues, no es la primera vez, lamentablemente, ante estas protestas pacíficas que realizamos por determinación de la Asamblea de la Tarijeñidad. Lastimosamente, digo, el movimiento al socialismo, los funcionarios públicos, dirigentes y autoridades del gobierno salen, pues, a generar esos hechos de violencia, a buscar la confrontación en las calles. Mire, mire, ¿no? Justamente a eso, con esa violencia, con esa brutalidad, a desbloquear. Eso no es, pues, algo pacífico. Y lamentamos, lamentamos mucho las actitudes del gobierno que creen que con la represión, con grupos pagados o sacando a la militancia, a los funcionarios públicos a desbloquear, van a solucionar este problema. No van a solucionar nada. Yo lamento mucho ver ahí tarijeñas, tarijeños, enfrentándonos por algo que el gobierno debería solucionarlo, debería haberlo solucionado hace tiempo y hasta ahora tiene toda la oportunidad de solucionarlo y, pues, se ha intercado, hay una falta de sensibilidad de este gobierno, está confundiendo lo que es un gobierno democrático con un gobierno represivo. Yo quiero destacar un factor que usted mencionaba. Nosotros igual lamentamos la violencia por donde venga. Esperemos que en las siguientes horas tengamos humo blanco para ver una fecha y esta pueda poner paños fríos a la situación que se vive en nuestro país. Gracias por su tiempo y va a ser hasta cualquier momento siempre bienvenido aquí en vivo. No, pues, el agradecido soy yo y simplemente felicitar al pueblo tarijeño, agradecer por su madurez, pero lamentablemente estas protestas están creciendo en todo el país y esperamos, esperamos, invocamos al gobierno, al presidente Arce y todo su gabinete que den una pronta solución a esta crisis, a este conflicto político que ellos mismos lo han generado. Muchísimas gracias.